Estamos trabajando en conjunto con la Dirección Provincial de Juventud y bueno, este proyecto que es Construir para Jugar. Hace varios meses atrás venimos gestionando este proyecto y bueno, se nos ha dado a partir de esta fecha, en septiembre, y que está a cargo de llevar adelante este proyecto, es Carolina Rendón, que medianamente va a explicar cómo es el tema. Bueno, a ver, Carolina. Hola, ¿qué tal? Buen día. Bueno, este proyecto surge bajo la propuesta que nos hace Juan de Neuquén, Juventud de Neuquén, y bueno, consiste básicamente en construir juegos didácticos que son a la vez, estimulan la inteligencia, que es el ajedrez, las damas y el domino. Estos juegos van a ser donados a dos instituciones que estamos viendo la posibilidad de contactarnos con ellas, que en teoría serían la Biblioteca Saigüeque, y la escuelita de Montermoso. Esa entrega se va a hacer mañana, en la EPEL 10, a las 9 de la mañana, así que con los chicos, los alumnos que pusieron un entusiasmo muy lindo, vamos a hacer esa entrega. ¿Quiénes fueron los alumnos que participaron de esta propuesta? ¿Ellos mismos se ofrecieron, los seleccionaron ustedes? En principio se hace con un solo grupo, bajo las circunstancias de que tuvieron muchas faltas de clases y cuestiones así, tuvimos que hacer un cambio, una modificación para que podamos llevarlo adelante. Así que están involucrados, segundo año y tercero, de diferentes divisiones, que bueno, fuimos enganchando con la profe que está a cargo del taller, que es Bascuñán. Ella nos está acompañando, así que son variados los cursos, tercero y segundo año. Bueno, ¿cuántos estuvieron trabajando? ¿Qué tal? Nosotros arrancamos en el día de ayer, ya han participado alrededor de 60 alumnos. Este es un programa que lo ejecuta la Subseditaria de Cultura, Juventud y Deportes de la provincia, a través de la Dirección Provincial de Juventud. Se está implementando en diferentes establecimientos educativos y grupos de jóvenes que participan de ONG en toda la provincia. Es un, como decía ella, no solamente tiene el objetivo de crear un espacio de participación de los jóvenes, sino tiene un principal objetivo que es despertar el sentido solidario de los jóvenes, sabiendo que los jóvenes tienen capacidades y habilidades que pueden poner a disposición de la comunidad. Bueno, ¿cuántos juegos se hicieron? ¿Se puede cuantificar? Se hicieron dos juegos de ajedrez, dos juegos de dama y dos juegos de domino. Gracias. 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 Gracias por ver el video